Saludos y sed bienvenidos a mi canal Hoy, partida con Talon Empezamos tarde, a correr Lo único que tengo que decir En Ascension Primera cabeza Sacatrap, parkour mode Segundo Y adelante Empezamos tarde Lo bueno, empezamos tarde pero parece que Volvemos al combate Nada, clásico fallo Inicio de partida de Riot Que bueno, que he tenido que Solucionar Y he entrado y bueno Como bien podéis entender, pues He tenido que ir a toda prisa Oye, ¿sabes qué? Soy aliado, ¿verdad? Toma No puedo pasar por Vale, vale Los robos son los que no puedo pasar Vale, chicos Vale que con las prisas Pues me he liado Pido clemencia Pido clemencia Vamos a ver por donde voy El salto más raro he hecho Las cosas como son Ala, caos, muere Y otro que cae Perfecto Y entrando tarde Y entrando tarde Hubiera entrado en el momento que tenía que haber entrado La que hubiera aliado Bueno, talón Bastante roto ahora mismo Está siendo un problema grave Las partidas de Crieta del invocador Toma Ah, no me dio tiempo Hacer el salto Ángel como me hubiera salvado No puedo llevar también Pues ahí quiero llegar Fulldown Y corriendo Corriendo al combate Y otro cao Polines Y eso que entra tarde Y ya me he fedeado Vamos, que el campeón está Muy, muy Roto Voy con el equipo Voy con los Que vayan primero Iba a matarla yo Lo veo todo rojo Todo rojo Bueno Y bombas Bombas van Bombas vienen Todo el mundo se entretiene 10 puntos No sacáis nada más Perfecto Esta zona no quiero hacer parkour Más bien porque no puedo Hacer parkour Tiene un escudo No es buena idea No es buena idea Escape Escape Y lo mate Y ahora quedan Bueno Molines Que masacre Que masacre Que masacre Voy a capturar la reliquia Ahora mas no llego Es que talón ahora mismo Esta bastante Potente El caballero Mata Fácil 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 Y Bain Murió Si Bain murió Banda y Timo se salva Pues perfecto Lo siento Timo Pero Y ya está Adelante pues A seguir buscando Cabezas Que cortar En el nombre De Noxus Y luego Perfecto Perfecto Ahí va Se acabó Pues Gran remontada No puedo decir otra cosa Ahí ya no hay solución Ahí ya no hay solución Ahí ya no hay solución Venga que en puntos aún nos faltan Unos pocos para ponernos por delante Pero con Cuando digo ponernos por delante Quiero decir ponerme por A volar Y otro muerto Voy Flasheo, flasheo, flasheo He hecho todo el daño que he podido Antes de morir Ya no había una solución ahí Igual a dos en puntos No me gusta Buena bomba, Bran Vamos todos a ayudarte Tío, tú le caes Que salto más raro hace a veces Talon No queréis que os diga en ese aspecto Son rarísimos No, no te lo vas a llevar Y adiós Me puedo poner a correr yo Intento saltar una vez más Están bajando mucho los frames Por segundo No me está gustando Porque luego puede dar muchos problemas De muchos tipos Venga, vamos rápido, rápido, rápido Estoy rápido pero para comprarme la vuelta Tardo medio año Venga, vamos Uop Da un salto de parkour Porque si no Y adiós 18 7 18 Es así No sobrevivirá Bueno, también tenemos aquí Mundo trampa Y con mundo trampa Quiero decir pues La cantidad de trampa Hablando de mundo trampa Madre mía De tres puntos Para Talon Yo soy yo The killer Plica el asesino Porque no es lo bastante evidente Campeón enemigo ascendido Bueno Vámonos Vámonos Y mato al ascendido Ni la ascensión Puede salvarte De la muerte Ni la ascensión puede salvarte de la muerte Ni la ascensión puede salvarte de la muerte De los objetivos Sin que nos diéramos Juegos Venga A por ellos Estará la cosa Muy igualada Con un Adiós La segunda vez que hago este truco Y ambas veces me ha salido bastante bien Bueno la segunda La novena Trigésimo Ventésima Voy a decir algo muy rápido Ahora mismo estoy muy concentrado Muy lanzado Estoy hablando poco Ya era culpa Maldita sea por hablar Nada puede detener a Teemo En este modo Es simplemente horrible No lo aguanto a nadie En fin Estamos ganando por Menos Para arriba Venga Venga Y ascende Soy Up Ya se acabo Bueno Ahora yo soy detectable Todos podéis verme Grande y fuerte Jolines Que tal Un gigante más Poderoso Nada Es que Allá donde vaya Todo el mundo va A Por 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 Porque soy objetivo Evidente Me Madre mía Bueno Un poco de defensa Vamos a traducirlo En Quiero resucitar una vez esta la partida igualada vamos ganando literamente pero eso no quiere decir que una mala jugada por nuestra parte no pueda convertir esto en una sacra infierno o lo que prefierais puerta el salto es más raro hace veces talón lo raro es que hace desde los saltos imagino que esto habría que practicar mucho al personaje, aunque en daño pues eso es un problema de ya venga brann esta vez te has muerto solo la primera caja de xeaco te podías haber salvado hablando de una mala jugada que nos acaba de hacer ponernos por detrás venga vamos 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 un tiro brann ¿Por qué no has caído en la trampa? Te cuidadosamente había preparado para ti, Timo ¿Por qué? Que no se note lo que quería Que no se note lo que quería Ha pasado por el lado Y eso le ha salvado de una muerte Segura y muy dolorosa Venga, venga, venga ¡Vamos! No La bomba nuclear hizo lo que tenía que hacer Igualados, igualados Otra Me he escapado por los pelos Y esta es la partida demasiado igualada para mi gusto Pero ya tenemos una ligera ventaja Buen truco de cuchillos Pero ¡Uy! No me hace invulnerable ¡Maldita sea! 100% igual a 2 Esa es la partida Esa es la partida Tierno Esa es la partida Oh, vamos perdiendo por muy poco Adiós, Bran Un placer haberte conocido Bye Uf, voy a saltarle Vamos ganando Venga, Timo Bien hecho Aquí lo tiene Bye Venga, venga, venga Queda Nada Otro más Bueno Y ascendimos ¡Victoria! ¡Victoria! Sí, vale Sé que no he hablado mucho en esta partida Sí, vale Sé que No he utilizado mis comentarios habituales Ni he comentado cosas Ni bueno ¡Vene, sí! Correr Concentrarse Entré muy por detrás Y tuve que Ir a tope O si no La partida no se ganaba Ya habéis visto que talón ahora mismo Si te pones un poco en serio Pues le hace auténticas locuras Aunque la E es un poco rara Digo yo que no salta muy normal La primera vez que lo juego Bueno, espero que os haya gustado Like si os gusta Suscribiros para seguir al tanto De mis partidas De mis guías y demás Si queréis tener alguna conversación conmigo O un contacto más cercano Agregadme a Twitter Tiene en la descripción del vídeo Y si os gusta mi canal y mis vídeos Pues pasadlo con vuestros amigos Vecinos y colegas Para que pueda seguir creciendo Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!